La primera cuestión, pregunta del millón, que soléis hacer es, bueno, y esto de cortar con un psicópata o una psicópata, ¿por qué no se puede hacer de manera civilizada? ¿Por qué la propuesta universal de todos los que hemos investigado lo que es el amor cero, la presencia en la vida de víctimas de psicópatas, sabemos que no hay forma, no hay otra forma, y mucho menos forma civilizada de terminar con estas relaciones? Pues vamos a intentar dar una serie de claves para que lo entendáis y sobre todo vamos a dar las pautas de qué es, qué significa y cómo hay que realizar correctamente y cuáles son esas condiciones para realizar el contacto cero, forever and ever, para siempre, con estos personajes siniestros. La principal razón por la que no es posible cortar de un modo civilizado con estos personajes es porque estos nunca dan nada por perdido, y mucho menos cuando la víctima se anima a cortar moto propio, una relación dolorosa, tóxica, que además le va a costar mucho cortar, y que además significa que el psicópata no ha podido salirse con la suya a la hora de consumar el grado siempre avanzado y extremo de destrucción que practican sobre sus víctimas. Para los psicópatas la relación con la víctima no es una relación amorosa ni aún menos de pareja, es un juego de poder, un juego de tronos en el cual la víctima es un mero peón y por tanto se trata de ganar a toda costa, se trata de evitar que la víctima zafe, que la víctima pueda poner tierra por medio, y por eso a los psicópatas no les gusta nada estas recomendaciones que hacemos respecto al contacto cero, que es la herramienta por definición que mantiene a las víctimas lejos de sus mecanismos de manipulación. No tenéis que olvidar que la actitud principal de un psicópata en la relación de pareja es la necesidad absoluta de control y dominio sobre ti. Cuidado porque no solamente esto ocurre durante la relación sino también después de la relación. Y con esa destrucción psíquica que pretende el psicópata quiere terminar de asegurarse que lo que de verdad tú merecías era ser destruido, abandonado, depredado, consumido y por eso va a necesitar este personaje siniestro mantener el contacto contigo para por un lado validar o bien su estrategia de abuso-depredación o bien intentar recontactar a través de tanteos, de esa conducta de testar las aguas o de esos regresos casuales que siempre implican un gran riesgo de volver al eterno retorno con el psicópata. En caso de continuar la relación, el psicópata puede permitirse el lujo de seguir usándote, explotándote del mismo modo, solo que sin el compromiso de tener que adaptarse a las legítimas expectativas de una relación recíproca de pareja. Y por eso, para un psicópata seguir en contacto con su víctima después de haber terminado la relación de pareja significa siempre la posibilidad de hacer una ronda más en régimen de gratis total, gratis total porque ya ni siquiera hay la mínima apariencia de pareja o de necesidad de reciprocidad. Tener en cuenta que su ausencia de moral, de ética, de conciencia, de remordimientos, le permite mantenerte en el congelador emocional mediante un contacto meramente formal para poder volver a activarte cuando el momento le convenga y poder seguir abusando de ti sexual, económica, financiera o emocionalmente, llegada por supuesto la necesidad o la oportunidad para él o para ella. Tener en cuenta que para un psicópata ser dejado es una experiencia inaudita, no es lo que se lleva, no es lo que les ha ocurrido, suelen ser ellas o ellos los que dejan tiradas a las víctimas y por tanto, con frecuencia, la experiencia de ser dejados y mucho más del contacto cero, les deja desarbolados. Es algo que no entienden y que no esperan y por eso cortar la relación mediante el contacto cero hace que se sientan, entre comillas, perdedores y que no acepten esa situación. Y que la única experiencia emocional que por otro lado es la característica de un psicópata es la rabia, la ira y el intento de que vuelvas a la relación precisamente no porque haya ningún remordimiento, ninguna recapacitación, sino para poder tener la última palabra de cuándo, dónde y por qué cortar esa relación. Tienes que saber que su pretensión última es que tú eres de su propiedad y puesto que has sido un esclavo, un objeto en sus manos, a un objeto, a un esclavo no se le permite la emancipación y por tanto deberías mantenerte bajo el control, bajo la férula, bajo la subyugación psicopática hasta que el psicópata se canse, se aburre o pase a otra cosa, se aburra o pase a otra cosa en otra relación. También porque su falta de respeto y empatía durante vuestra relación no anticipa nada distinto después de ella. El loro viejo no aprende a hablar, decimos en España, y siendo conscientes de que un psicópata jamás se rehabilita, no debes esperar nada mejor de ese psicópata después de la relación que lo que has tenido que aguantar mientras esta relación duró. No sólo el cocodrilo al que le quieres hacer la cirugía estética no se deja, sino que si lo intentas vas a sufrir una buena dentellada. Muchas víctimas que han intentado cambiar a sus parejas psicópatas durante años creen que después de cortar la relación pueden mejorar y la realidad es que siguen siendo lo mismo y por tanto inasequibles al cambio, inasequibles al remordimiento, a cambiar, a modificar sus estrategias de abuso, de depredación, de manipulación, de triangulación, todo aquello que son absolutas características de la relación de amor cero. ¿Por qué entonces el psicópata persiste en querer contactar contigo? ¿Por qué insisten una y otra vez en quedar como amigos, en volver a tomar un café, en volver a verte, a quedar contigo? Y es porque ese contacto intenta de alguna manera establecer oportunidades de volver a engancharte, de volver a utilizar las tácticas, las estrategias que ya consiguieron en un determinado momento seducirte. No olvides que los psicópatas se aburren fácilmente y cuando son dejados no encuentran modo más adecuado de volver a entretenerse que intentar volver a la diversión, las emociones, el sexo sin compromiso, la falta de reciprocidad que han caracterizado tu relación de pareja con él o con ella. Sabe, por supuesto conoce, como experto en vulnerabilidades, que tú le puedes proporcionar todo eso con relativamente poco esfuerzo por su parte y conocer esto debe llevarte obviamente a cerrar la puerta y a no permitir que una persona de este tipo vuelva a tener oportunidades de enganchar. Debéis saber algo que ya en estos directos repetimos constantemente y es que la única forma de no perder jugando con un psicópata es no jugar a ningún juego con él y por tanto mantenerse preservado de sus maquinaciones, manipulaciones, intentos de alterar tus emociones, por supuesto, siempre a la baja de avergonzarte, de hacerte sentir culpable, de acusarte de todo tipo de cosas que han inventado, han fabricado o han causado y por tanto debes mantener siempre la idea del contacto cero no como una venganza sino como un intento absolutamente legítimo de preservarte de esas maquinaciones. Atención porque un frecuente motivo para volver contigo es que el psicópata quiera vengarse. Prisioneros de esa emoción única que conocen, la ira, el cabreo, la frustración, es probable que lo que esté buscando es la revancha, no caigas en esa trampa, no permitas que entre de nuevo en tu vida un depredador. Y también tienes que saber que la última razón que debes considerar para practicar no una ruptura racional, civilizada, sino la ruptura basada en el contacto cero es que recuerdes que no estás ante un individuo como tú, no estás ante un ser humano normal. Cuando estamos ante psicópatas integrados nos encontramos ante una especie humana asterisco o una serie B o una especie humana mutada o transmutada. Para las personas normales puede ser posible mantener un cierto grado de cordialidad, de relación, incluso hasta de amistad con una expareja. Pero pensar que un psicópata o un ex psicópata es alguien normal con el que vas a poder practicar esa misma relación cordial e incluso mantener una cierta amistad, es un error muy grave que consiste en tratar a una persona normal como una persona normal a alguien que no lo es. Su lógica no es una lógica normal, es una lógica perversa. Y como los escorpiones y como otras alimañas, su naturaleza es la de traicionar, atacar la mano de quien les quiere ayudar, aprovecharse de volver mal por bien y todo aquello que durante mucho tiempo, puede ser que años, haya ocurrido sin que siquiera te apercibas de ello. Ahora que ya te has dado cuenta, tienes que cerrar la puerta a ese depredador. Recuerda que la naturaleza del cocodrilo es morder y el que pretende domesticar a ese cocodrilo, lo único que consigue es una buena dentellada. En esta materia, tenéis que practicar un ejercicio siempre importante de consciencia y recordar en una intensa recolección que a veces requiere bastante dolor, puesto que recordar las cosas dolorosas lleva a vivir la consecuencia emocional, el flashback correspondiente y, por tanto, vivir las experiencias mentalmente de dolor, de abandono, de triangulación, de abusos que lamentablemente son el patrón habitual en estas relaciones tóxicas. Hay que recordar que en esta materia no hay cambios y esperar cambios en el futuro, esperar bondad, esperar reciprocidad, esperar algo bueno es esperar peras del olmo, esperar cambios que nunca van a ocurrir y, por tanto, es imprescindible abandonar toda esperanza de todo posible cambio. Cuando estamos en esta perspectiva del corte, hay que recordar que las estrategias manipulativas trascienden la propia relación y van a intentar siempre mostrar o demostrar su nueva felicidad, su aparente indiferencia, el grado de equilibrio, el grado de estupenda vida que llevan, solamente para rebozaros en la nariz el hecho de que están estupendamente y no les ha afectado ese corte, ese contacto cero. Vamos a ver las condiciones de ese contacto cero y de qué manera se ha investigado en los últimos años tenemos esas condiciones para poder preservarse de las estrategias de manipulación y, por tanto, mantenerse al margen de ellas desde el contacto cero. Estrategias de contacto cero son clausurar y cerrar todas las vías de comunicación del psicópata hacia ti. Eso incluye bloquear teléfonos, e-mails, chats, whatsapps, facebook o cualquier otro método de redes sociales por los cuales el psicópata pueda alcanzarte y acceder a la conexión contigo. Recuerda que el único motivador de esa conexión es hacerte sufrir, torturarte, triangular, todas las cosas que ya has vivido solamente que realizadas ex post. Intenta eludir los lugares comunes, los lugares en los que cabe encontrarte con él o con ella, los encuentros casuales, fortuitos, los lugares comunes donde se encuentran por casualidad pueden significar un contacto indebido, inadecuado y por eso debes evitar los lugares donde podrías encontrarte. También es importante durante un tiempo evitar las amistades comunes, hablar con conocidos de ambos sobre lo que hace, lo que deja de hacer, con quién anda, con quién establece contactos y también evitar dar explicaciones a todo el mundo sobre lo que estás haciendo, dónde paras, por dónde vas, tienes derecho a preservar tu intimidad, tu integridad psicológica sin dar explicaciones a todo el mundo. Evita la tentación habitual entre las víctimas de alertar a las posibles nuevas víctimas, de contactarlas, de avisarlas, de advertirlas del peligro. Tal cosa es imposible, tal cosa va a repercutir en una estrategia fracasada. El riesgo es que te tomen por una persona loca, desestabilizada y que termine mal parada tu imagen. Otra estrategia de contacto cero es el contacto cero mental o psicológico. Debes liberarte de todo y subrayo de todo lo que pueda recordarte tu relación con tu ex psicópata. Renuncia a álbumes de fotos, fotos comunes, en el ordenador, en el correo electrónico, en el móvil, borra los emails, las cartas, los mensajes, todo aquello que te recuerde de una relación tan tóxica y dolorosa debe ser eliminado. Debes liberarte de modo especial de los objetos que te puedan recordar emocional o afectivamente la relación y recuerda que además esa liberación de objetos o de material no tiene más que una aceptación de una realidad última y es recordar que efectivamente nada de todo eso fue verdadero y no dudes en liberarte incluso en tirar a la basura o regalar o donar esos objetos. Cuando llegue de nuevo el momento, atención a esto, tu psicópata o tu ex psicópata intentará violar la regla que has establecido de no contacto. Por ser psicópatas, todo aquello que es prohibición, reglamento, límite, rayas que no deben sobrepasar, no son sino retos a franquear, no son sino especiales atractores que le resulta irresistible. Por tanto, no caigas en la trampa ni muerdas el anzuelo de aceptar sus constantes intentos de restablecer contacto que pueden variar desde el toro cariñoso, meloso, sensual hasta la amenaza, la coacción, el chantaje, el odio o incluso cosas mayores. Nada de todas esas pretensiones es verdad y como debéis saber ya lo único que pretenden es ganar, establecer un juego de poder donde tengan la sensación de ser los ganadores en ese juego. Sus sentimientos aparentes de pena, de tristeza, de abandono, solo son elaboraciones para inducir la piedad y encubren el deseo oculto y encubierto de volver a tener la sartén por el mando. Lo que tienen terror los psicópatas es de haber perdido definitivamente la partida del control sobre tu vida, sobre tus emociones y sobre el placer que les producía torturaros de mil maneras diferentes que le producen esa alegría, esa schadenfreude que hemos comentado tantas veces en los directos. En esa estrategia de contacto cero debes volver a contactar con las personas que formaban parte de tu vida. Es el momento de reforzar los vínculos con verdaderos amigos, familiares, personas que puedan ayudarte. El consejo de sabio resulta esencial en esta tarea recurrir si quieres si lo necesitas a un psicólogo debidamente capacitado y experimentado en este tipo de traumas relacionales que generan vínculos traumáticos y que generan generalmente estrés postraumático. No es el momento de cerrarte, de encerrarte en ti mismo sino de buscar apoyo y ayuda y no tengas miedo de mostrar esa vulnerabilidad y de expresarla eso sí ante las personas adecuadas. Cuidado porque en esta salida de una relación psicopática del amor cero hay que eludir a lo que yo denomino los amigos de Job aquellos que aparentemente buscan ayudarte consolarte pero en el fondo están cuestionando tu posición y son un factor de precariedad de dubitación de indecisión y a veces frecuentemente buscan consciente o inconscientemente inculparte y hacerte profundizar en la indefensión. en estos momentos no necesitas a personas que ahonden en la confusión en el mito de que la víctima es siempre culpable y debes saber que tú no eres culpable que la responsabilidad del proceso de victimización que has sufrido pertenece a quien lo ha desencadenado y por eso debes salir de todas las maquinaciones las manipulaciones a través de la culpabilidad la inducción de alteración que luego es utilizada para acusarte de estar alterada o alterado tú no has hecho nada malo te encuentras ante un proceso doloroso de destrucción pero debes saber que ser una buena persona ser incluso ingenuo no es más que un problema para cuando te cruzas con estos personajes siniestros psicopáticos que producen esta destrucción nada hay que justifique el proceso de destrucción de un ser humano y menos a manos de alguien con esas intenciones aviesas debes intentar eludir en esta estrategia de ruptura el justicialismo o convertirte en un justiciero ¿a qué quiero referirme con esto? quiero decir que muchas víctimas se dedican a intentar masturbar mentalmente una victoria una derrota flagrante de quedar por encima devolverle el daño que se le ha hecho y esto obviamente siempre tiene un peligro y es que intentar cantarle las 40 ajustarle las cuentas insultarle decirle que has descubierto que es un psicópata que sabes que miente que ha abusado de ti que te ha manipulado que te ha depredado realmente a ellos les da igual tu dolor le da igual lo importante es ganar la partida y además ver tu sufrimiento le causa una enorme alegría no le des ese último placer en caso de no ser económicamente dependiente o no tener donde ir debes buscar solicitar la ayuda de amigos familiares seres queridos vete una temporada con algún familiar con un amigo hasta que se pase el tirón de la pérdida del vínculo traumático de traición que ocurre siempre al principio de la ruptura en determinados países y de acuerdo a ciertas legislaciones de protección hay ciertos pisos de acogida para personas maltratadas puedes también apoyarte en esto en el caso de lamentablemente tener que compartir un territorio común trabajar con un ex psicópata o compartir hijos en común recuerda que el contacto cero exige minimizar a tope al máximo todo contacto con tu ex psicópata y evitar de ese modo las manipulaciones y los chantajes y que por tanto no debe ser un pretexto el tener hijos en común para volver al contacto abrir la relación intentar mantener cualquier tipo de conexión que lleva siempre en toda circunstancia a un daño emocional sobrevenido y a una dificultad de mantener el contacto cero debéis saber los que queréis implementar esta estrategia que implementar la regla del contacto cero no es algo fácil para nadie que haya estado en una situación así y que requiere un absoluto compromiso en tu favor requiere colocarte incondicionalmente de tu lado requiere situarte radicalmente de tu parte y que nada debe ser más importante en este momento para ti que sobrevivir a una relación tan devastadora tan destructiva para ti en este proceso si pueden darse recaídas pueden darse errores y no te preocupes caerse está permitido pero levantarse es obligatorio no debes tirar la toalla y debes recordar que las heridas cicatrizan más rápido en la medida en que no permitas que nadie vuelva a meter en ellas el cuchillo adentro y que la experiencia del contacto cero verifica una recuperación exponencial en la medida en que cuanto más tiempo pasas sin contacto mayor es la recuperación emocional y la posibilidad de reencontrar tu verdadera felicidad más allá de una relación tóxica y destructiva que no te ha aportado más que dolor más que confusión y perder seguramente meses o años decisivos de tu vida el resurgimiento de tu nuevo yo depende fundamentalmente de tres cosas que aproveches el tiempo del contacto cero para establecer un proceso de recuperación de psicoterapia cero basada en la desensibilización y el reprocesamiento del trauma basada en eliminar los residuos emocionales que han quedado lamentablemente en forma de síntomas postraumáticos de somatizaciones de guiones tóxicos de mantras destructivos que pueden quedar en tu vida y que pueden estar afectando a tu vida tus emociones sin darte cuenta ese tiempo de contacto cero debe ser un tiempo para la recuperación debe ser un tiempo en el que debes mantenerte al margen no intentes restablecer relaciones de pareja no creas que un clavo saca otro clavo debes dedicarte principalmente a tu rehabilitación y recuperación y eso significa buscar la especialidad correspondiente las personas que te puedan ayudar en la desensibilización y reprocesamiento del trauma y debes esperar que pase el tiempo es verdad que el paso del tiempo sin más no cura estas heridas pero con el tratamiento y la técnica correspondiente y el paso del tiempo podemos esperar que un día no muy lejano puedas decir sin mentirte que te importa un rábano donde esté o que esté haciendo con su vida tu ex psicópata en la medida en que la implementación del contacto cero funciona se le da tiempo al sistema psíquico de poder terminar con la herida con el trauma con el funcionamiento lamentablemente alterado que ha generado en la víctima el paso del huracán psicopático y por tanto lamentablemente hay que decir que cuantas veces se viola el contacto cero tenemos la experiencia de regresar a la casilla cero de la elaboración del duelo y del trauma muchas personas que reconectan y recontactan tienen que volver a reiniciar todo el proceso terapéutico porque volvemos a la casilla inicial ahí es donde tenéis que apostar ahí es donde tenéis que establecer la primera estrategia para manteneros libres y no entender el contacto cero como una venganza sino como lo único que surta efecto a la hora de mantenerse al margen a la hora de preservarse de las estrategias siempre dolorosas y manipuladoras de las mil caretas que puede colocar de nuevo el psicópata cuando quiere reengancharte y por tanto de elegirte por primera vez elegir tu vida por delante elegirte a ti por delante de tu apego buscar a aquellas personas que sincera y honestamente quieren ayudarte y eludir a aquellas que aprovechan este momento para hundirte para aprovecharse o incluso para devolvértela a través de venganzas de retaliaciones de cosas que lamentablemente también a las víctimas les ocurren recomendaros que os suscribáis nada más un saludo muy cordial nos vemos pronto en el canal ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!